Chiquitita No andaba bien, no andaba bien DJ Carlitos, tocando en vivo Recuerdo que me lo negaste, las veces que te pregunté Si estabas saliendo con alguien, presentí que algo no andaba bien Tú tan metida en tu mundo, y yo siempre detrás de ti Parece todo tan confuso, tus ojos me dicen que te quieres ir Que te quieres ir Quítame esta duda que me está matando Dime que no es cierto lo que estoy pasando Borra de mi mente, que ya no me quieres Siento que te empiezo a perder Quítame esta duda que no soy un niño Dime que me amas, que sientes lo mismo Todo te lo creo, aunque no sea cierto Porque no soporto que no estés Quítame este miedo, solo me sentir que todo va a estar bien Fuimos eso que nunca se cuenta Eso que nunca se admite Pero que jamás se olvida Fuimos tal vez hasta demasiado Pero ni así me alcanzó Para tenerte a mi lado Fuimos algo más que un simple antojo Pero el amor es raro, un poco incierto y orgulloso Fuimos eso que ni nombre tiene Solamente dos amigos Que jugaron a quererse Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos El amor se nos notaba Pero decidimos intentarlo Nos moríamos porque el mundo de lo nuestro Se enterará No tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Se nos escapó la magia Hey, querritos Tocando en vivo Ya no te buscaré Ya estuvo bueno de pedir perdón Se acabaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que aunque me equivoqué Es cierto Pero es algo muy normal Y ese llor tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor eso no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Y obvio no contestaste Sigues dolida Sigues dolida Y la culpa es mía Pero es importante Que sepas que sin ti nada tiene sentido Y que de hacerte daño estoy arrepentido Te llamé Pero tú solo me ignoras Por lo que te he hecho Estás en tu derecho De actuar de esa forma Yo sé que para odiarme Te he dado motivos Pero te he dado más Para seguir conmigo Ya me Te vi en línea Y no me aguanté Quise decirte Que en verdad te extraño Que me duele tanto Que tú ya no estés Será que la señal Te está fallando siempre Quiero pensar Que no has dejado de quererme Te llamé Pero aún sigues sin contestar Ya dejó un lado Ese orgullo tuyo Que como te beso Él no te va a besar Por más que yo te llamo No tengo salida Pues tú siempre me ignoras Al final del día Y mi perdón Se queda en una llamada perdida ¿Para qué? Sigues engañándote Si está claro Que el idiota No te sabe ni querer Por lo que me cuentas No se ha dado cuenta Que él te va a perder Que él no te complace Lo que él no te hace Yo lo puedo hacer Tú sufriendo Teniéndome aquí Aprovecha que estoy Frente a ti Si te falta alguien Que juegue con tu cuerpo Esta noche Si tú quieres Ya me ofrezca Para eso y más Dímelo nomás Dímelo nomás Si te falta alguien Que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes Por completo Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta Lo hacemos Oye Si te falta alguien Pues aquí estoy yo Jorge Daniel Y los DJ Querritos Tocando En vivo No me olvido Nuestro gran pacto De amor Yo no me olvido De tus noches A escondidas Me dabas tu calor Hubo fuego Entre los dos Te juro que te amo En silencio Yo no me olvido En mi corazón Siempre estás Que ya no puedo Mantener Tanto silencio Si lo nuestro Es verdadero De partir Por ti Ya tengo Mi equipaje Y mi boleto Fugitivos de amor Así nos dirán Pero es mejor Que seguirte amando Fugitivos de amor Siempre nos dirán No nos comprenderán Nuestra forma De ser feliz Chabón Díaz Que suene mi coracha En la máquina Puedes decir Que fue un fracaso Hasta negar Que lo intentamos O dime acaso Si no te gustó Cuando te hacía Estremecer Entre mis brazos Te está fallando La memoria Lo que juraste Ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención Si no era por amor? ¿Por qué diablos Me tocaste el corazón? Supiste hacerme mal Mataste Te golpe Todos mis sueños No sé por qué Tú me llevaste Hasta el cielo Para después Abandonarme En este infierno Supiste hacerme mal Me diste Directo En mi lado izquierdo Te felicito Pues tu plan Salió perfecto De haberte amado No sabes cuánto Me arrepiento Supiste hacerme mal Dice que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminamos juntos De la mano Me va a disculpar Señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le causuró ya la memoria Al corazón? ¡Viva la gran 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 A bailar Guaracha viene de muy lejos Con su pelo suelto ella es un misterio Se enciende en su cuerpo al sonar mi ritmo Y el santiagueño Un poco de santa presiento en sus besos Un poco de diabla al mover su cuerpo Su vestido rojo desató mi pierna Uy que me quemo Santa Diabla Tu cuerpo me llama Quisiera morirme atrapado en tu infierno Mi amor Santa Diabla Tu cuerpo me llama Quisiera morirme atrapado en tu infierno Mi amor Santa Diabla Fue como magia Su suavidad Ella logró volcar mi soledad Hasta donde pude desistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Y esa es una realidad Y esa es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Y eso es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus No me preocupo más No me preocupo más Si fue hechizo o no fue hechizo Gracias por ver el video